buenas en esta ocasión les traigo un tutorial de los perdidos sinaloa se llama te vas ahí lo más fácil que se pueda porque se lo aprendan es mi primer tutorial para que le echen a ver y se suscriban la voy a tocar rápido primero y ahorita le explico el baile lo voy a tocar lento para que la vean o menos así empieza con este para atrás aquí y aquí en re una vez más y aquí llevamos esto y aquí lo van a hacer y ya que ya sacan eso pasa la sequilla es vamos menos o menos así todo que llevamos de ahí lo van a hacer aquí y acá hagan eso acá aquí y ahí se van a cruzar hasta acá hasta abajo otra vez y aquí otra vez y aquí y aquí y otra vez así aquí y aquí y aquí a lo último ya no me lo van a hacer sí entonces sería así no me lo van a hacer no me lo van a hacer la escala de aquí para atrás es para que se suscriban